Mi hogar fue muy mal recibida por la persona que está en la puerta. Me dice que no me corresponde vacunarme porque hoy es únicamente con turno. Le informo que nos habían mandado de la vaxada y no hay caso, no hay respuesta. La persona que está a cargo del operativo, la señora Olga, me dice que no, que vuelva en la próxima vacunación abierta. Que es el sábado. Ahora, ¿con qué seguridad vamos a volver? Porque en mi caso es el de muchísimos, de toda mi generación, yo tengo casi 59 años, toda mi generación fue rechazada porque todos nos vacunamos el mismo día. ¿Con qué seguridad vamos a andar circulando por la ciudad? Porque nos exponemos al amontonamiento, a las colas, a las esperas, a la pérdida de tiempo, a la pérdida de trabajo. Si cinco meses se cumplen hoy, o sea que ahora tiene que esperar hasta el sábado, esa sería la respuesta. Claro. Ahora, ¿qué seguridad tengo de venir el sábado, exponerme de nuevo a todo este amontonamiento y que me rechacen de vuelta? Buena, ¿se aplicó la vacuna? Gracias a Dios. ¿Cómo le ha ido? Pero muy bien, esta es la tercera. ¿Esperó mucho tiempo para la vacuna? Sí, como todo, lo normal, somos muchos. Yo creo que está bien organizado, mucha gente. Mucha gente. Pero lo importante es cumplir con las cosas sanitarias y la salud. ¿Le dieron el turno a usted? Sí, sí, sí. Las dos anteriores eran la vaxada y esta me tocó acá. ¿Cómo ha sido la atención del personal de salud? Muy bien, no, muy bien, muy bien. Y no cierra el reloj. Mientras esté para el bien, sea lo que sea. Para mí está bien. Bueno, muchas gracias. Que esté muy bien. Señora, ¿cómo le va esperando su turno? Sigue esperando. ¿Hace mucho que espera? ¿Acá o el que me llame? ¿Acá? No, hace como una hora más o menos. Una hora. ¿Qué piensa usted de los operativos de vacunación y del refuerzo? No, que está bien. La única manera es que podemos salir adelante. Hay mucha gente que se queja de la espera. ¿Qué piensa usted? ¿Qué opina? No sé por qué le demoran la espera. A mí no me demoró la... ¿Tercera dosis? No, está bien, está bien. Esta es la tercera, está bien. Esta es la tercera. Hay que ser vacunada. ¿Usted está a favor de que haya refuerzo y que las personas mayores sean las primeras convocadas? Sí, si no, no hubiera venido. Claro, está muy bien. ¿Y su familia cómo están con respecto a las vacunas? No, si están todos vacunados. ¿Todos vacunados? Algunas no. No se vacunaron. Es el error que tengo con mi hija, que no se quiso vacunar. ¿Usted está contenta en la fila? Sí. ¿Sí? Hay que tomarlo así porque si no, uno da vuelta a todas las mesas. Una falta de atención, increíble. Hace demasiado tiempo que estamos aquí, hay tres personas vacunando, mire todo lo que se llama. ¿A qué hora tenía turno usted? No, no tenía turno, pero vine y me dijeron que sí, que era lo mismo y vine acá. La gente que tiene turno te está en la misma situación que yo. ¿Sabe qué vacuna le toca, averiguó o directamente viene y se aplica la respuesta? Sí, pregunté, pregunté. Yo tengo dos Sputnik y ahora dice que me van a poner la de Pfizer.